No me importa que vengan de frente y vengan pa' tardar Porque vengo solamente pa' pegarme un viaje astral Que si creen buenos la verdad Lo de buenos lo tienen lo que este colectivo es puntual Este colectivo no es puntual Lo que tú vengas temprano no lo ganarás igual Pero cuando te sientes tan mal Yo te meto un solo puñetazo y te mando pa'l hospital Pa'l hospital cállate hoy en tal lado Que tú me dejas mal al costado de mi causa que estás grabando Oye mano de puntual estáis demente Yo vivo cerca e imbécil o sea que estoy acá desde siempre Desde siempre por la fura Más fuerte puntual que te marco los mil puntos de futura Entendiste hoy animal que me hablan de puntualidad Se han quedado terminal Han quedado terminal No lo entiendes, no es que estás puntual Es que tú estás ausento Es lo mismo de siempre Porque saben que la posesión nunca es suficiente No te voy a decir porque se me está en sí Si es que me tocó a una pin Cree en mi ir detrás para mí Está grabando oye Gil Y yo tengo sida ¿Quieres que empiece a transmitir? A transmitir loco Yo sí te compito Los puntos son bajos Soy la casa de papel Tú eres arturito Bueno decida que mi flow reside El huevón que hace la tarea Y el bagazo que la pide Y tú pagas por ella hoy Y tú no gol Y por la hueva sí Porque ni siquiera dieron la aprobación Uno bueno, uno malo Uno bueno y otro malo Malo y malo, bueno en todos lados No hay excepción Si llegó al día el mejor Así que ya te la bobo Me la callo yo huevón Sin embargo no me importa Que vamos, que tú tengas sida Que no hay concepto directo Para una vida perdida Tú no eres vegeta Estás en estado vegetal Por eso es que nadie te comienza a saludar Este caso no es fútbol Ya cambiaron el canal Uno cuantos becerritos Bienvenido a mi camal Oye y que me cuentas En la movida No eres de los becerros Que lo llevo a mi jata Mano a mentiras Idiota Oye mano Pero te mete una tanda Viene Blanco y Nero ¿Dónde chucha está tu difrado de pata? Última Seguro donde tu vieja comanda Donde vende el culo Y todos lados te la respalda Obviamente que hablan de becerros Con mucha actitud Porque en este momento Llegó el niño que sube ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo!